Saludos amigos, soy Fragus y este es un episodio muy especial, es la segunda versión, la versión 2 del episodio 3, esto debido a que ayer, el martes 6 de junio, lo hicimos en vivo, tuvimos algunos pequeños problemas técnicos y entre esos problemas técnicos que tuvimos fue que no se pudo grabar todo el episodio y yo sé que mucha gente, o al menos algunas personas estaban interesadas en ver todo lo que hablamos ayer y por eso creí que fuera importante completar el episodio, pero vamos a hacerlo todo rápidamente, estaba sin edición, así con todos los bloopers que pasan en este momento mientras estoy grabando este episodio, se va a ir así y va a ser bastante sencillo, nada más quería retomar otra vez el tema que salió ayer, que son actividades e intentos, así que como ven no preparé ninguna parte de la casa para hacerlo más fancy, nada más aquí es enfrente de mi computadora y pues bien empezamos retomando el tema de ayer para que no se pierda lo que se dijo entonces en vivo, eso no quiere decir que no lo sigamos en vivo, fue una experiencia bastante interesante, muchas cosas para mejorar por supuesto, que esperamos que para el próximo martes ya quede mejor, igual yo creo que podemos hacer este backup de vez en cuando para que quede un poquito de mejor calidad, también esto nos permite grabar lo que estoy haciendo en el escritorio con mayor detalle y así ustedes puedan ver mejor lo que se hizo ayer por aquellos de los que ya lo vieron, lo puedan ver mucho mejor. Pues bien, ayer como ya les había dicho, lo que habíamos hablado era sobre las actividades y los intentos, empecemos con las actividades, las actividades son simplemente un componente que es el que se encarga de encapsular la interfaz, ayer habíamos dicho que la primera aplicación que en la que un usuario se topa con un device de Android es por supuesto el home, todo lo que es la interfaz gráfica del sistema operativo en sí mismo y la primera actividad que ven es, bueno, en realidad la primera actividad que ustedes ven es el home, ahí ustedes ven los territorios, pueden ver los shortcuts, pueden ver los widgets, todo lo que está ahí es por decirlo así la aplicación y la actividad, las actividades en Android se manejan en un concepto que se llama la pila de actividades, esto es porque muchas actividades independientes, ojo muy importante, algo que creo que no lo dije la vez pasada, es que las actividades de Android se pueden apilar, se pueden apilar y pueden ser de aplicaciones diferentes, lo importante es que las actividades se apilan y a medida de como se van llamando y el botón de atrás, el botón back que traen los teléfonos físicos, es el que me permite a mi devolverme o irme saliendo o ir sacando de la pila las actividades que están más arriba de la pila, las actividades como dije son las que contienen interfaz, en ellas es donde se carga la interfaz y se ejecutan y se reciben todas las acciones del usuario y por lo tanto las actividades tienen en sí un ciclo de vida que ahorita vamos a explicar, en cuanto a la pila, muy importante que esta interacción es muy específica de Android, a diferencia del iOS para iPhone y para iPad donde el usuario por lo general cuando se programa la interfaz tienen que programar botones para moverse entre las diferentes pantallas, en Android obviamente vamos a tener botones o acciones que van a provocar que se creen nuevas actividades sobre las que ya tenemos, pero además para volvernos o salir de esa ventana tenemos el botón back y hay que tomarlo muy en cuenta, más que todo cuando se utilizan, se hacen ports de aplicaciones que ya existen en iPad o iPhone y se mueven o se hacen el port o se crea una réplica en Android porque esto a veces el cliente que te pide a vos que hagas el port tenga sus botones de back y no es necesario porque ya existe ese botón. En cuanto a las actividades, nada más tomar en cuenta también que entonces ya tenemos el concepto de actividad y ya podemos decir ahora que una aplicación es simplemente un conjunto de actividades que están entre las unas de ellas. En el episodio 2 de Android, el episodio anterior, habíamos hablado de que tenemos una actividad muy especial que es la actividad launcher o la principal que es la que se carga el primero y aquí vamos a ver como crear una, como se crea por defecto la actividad a través de Eclipse y vamos a crear otra actividad y la vamos a llamar entre ellas. Y para eso vamos a hablar también de los intentos. Así que vamos al código y empecemos a codear un poco. Bueno, no vamos a codear pero vamos a revisar el código que vimos ayer para que quede un poco más claro. Como ven acá tenemos el proyecto, vamos a hacer un tirito estas pantallas. Permítanme también apagar un toque esto. Repasemos esto que se habló primero en el episodio 2 también, revisamos la estructura del proyecto de Android, tenemos la carpeta source donde va el código fuente, ven aquí donde se crea el paquete y van nuestras clases. También tenemos la carpeta gen o de generated donde vamos a tener la famosa clase R o archivo R donde se tienen además los identificadores de todos los recursos y objetos que creemos en nuestra aplicación. Tenemos una carpeta asset que en este momento no la vamos a ocupar, la carpeta recursos donde aquí colocaremos todas las partes de gráficas que ocupe la aplicación de acuerdo a la pantalla. La carpeta que vamos a ver hoy más a fondo va a ser la carpeta layout. Bueno, no la vamos a ver tan detalles, eso probablemente lo vayamos a ver en el siguiente episodio. Y lo que sí la vamos a utilizar nada más para cargar una pequeña interfaz rápidamente. El archivo de manifesto que obviamente están alrededor del proyecto y estos otros dos archivos que crea Eclipse que no los vamos a discutir por ahora. Revisamos un tirito en la del manifiesto, repasemos lo del manifiesto, aquí tenemos la raíz del manifesto, donde ponemos la carpeta, el package, que es en sí el identificador de nuestra aplicación. Cuando subimos esto, cuando subimos la aplicación al market, esto va a permitir que se identifique la aplicación con el paquete. Entonces cuando hacemos la búsqueda podemos hacer la búsqueda de nuestra aplicación a través del paquete que, como ya les dije, es el identificador de la aplicación. Tenemos otra vez aquí lo que es el version code y el version name, que en el version name es simplemente una etiqueta para la versión de nuestra aplicación. Y tenemos también el version code, que este sí es muy importante, que es el identificador secuencial de la versión. Esto permitirá al market darse cuenta cuando una versión nueva sea publicada. Tenemos la raíz de aplicación, donde ponemos ya la definición de las actividades, brokers y services. Por ahora solo vamos a ver lo que es las actividades y los intentos. podemos ver acá, estoy señalando, esta, cuando se crea el proyecto por primera vez, esto va a crear esta porción de código que, como les digo, es la actividad principal o la que se carga por primera vez cuando se ejecuta la aplicación y nos va a permitir levantar la primera actividad. Vean que en este caso yo creo una clase que se llama main, que es la actividad que se carga por primera vez. Ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Y vean los filtros de la intención, en este caso es main y launcher, como lo habíamos visto la otra vez. Y esto simplemente le indica al sistema operativo que esta es la aplicación que se va a cargar de primero cuando se cargue la aplicación. Y bueno, ignoren por el momento esto, esto que es la otra actividad que ya lo vamos a comentar. Nada más veamos el código de la actividad. Como les había comentado a ustedes, las actividades tienen un ciclo vida. nada más permítanme entonces cargar, cargar el, vamos a ver el ciclo vida como lo tiene documentado Android. Ese grafico que es bastante importante. Ok, el ciclo vida va así. Vamos a secar un poco el micrófono. Un momento. Un momento. Espero que no se caiga. Si se cae. Ok. Cuando la actividad se va a crear por primera vez Se ejecuta el método onCreate Aquí es donde se va a cargar la interfaz gráfica Y otros recursos que la actividad ocupe Y después se va a llamar el método onStart Seguidamente el onResume Y en ese momento, después del onResume Eso significa que la actividad ya va a ser puesta Al puro frente de la pila Y va a ser visible Después de ahí pueden pasar dos cosas La actividad, no, no puede pasar dos cosas Sino que puede pasar que la actividad Vaya a un estado de inactividad Y para ello se llama al método pause Ahora sí, a partir del pause pueden pasar dos cosas Puede pasar que la actividad ya no vaya a ser visible Ya no vaya a ser más visible Y por lo tanto se llaman a los otros métodos De destrucción de la actividad Que son el stop y el onDestroy Después en el pause Más bien, puede ser que la actividad se vaya a un estado De no visible Pero se va a estar ejecutándose Perdón, más bien, ahí en el onStop Llegamos al onStop Y ahí ya sabemos que la actividad no es visible Y ahí, más bien, a partir del método onStop Es donde puede pasar que la actividad se destruya Ya sea porque en realidad el usuario le presionó el botón back Y ya no quiere la actividad O porque el sistema operativo tiene que recuperar recursos Y ahí sí ya tiene que destruir las actividades que no son visibles Entonces puede que llame al método onDestroy Y como ven, a partir de onStop Ni siquiera pasa por el onDestroy Y destruye la actividad Por el sistema operativo O puede ser que la actividad vaya a ser restaurada otra vez Y se manda al onRestart Después onStart y vuelve a onResume Cuando están en pausa También puede pasar que Fue que alguna actividad se puso sobre ella Y va a estar debajo de ella Y después El método puede volver a onRestart Es un poco enredadillo Pero cuando Normalmente no se ocupan En implementar todos los métodos Ya para cosas muy específicas Pero por ahora nada más es para contarles Que existen esos métodos del ciclo vida Y tal vez en proyectos más avanzados Que vamos más adelante Puede ser que lo hagamos Ok Pasemos ahora al código Para este ejemplo yo Para el ejemplo que vimos ayer Habíamos implementado un poco los métodos Nada más para poner un log De lo que pasa Para que vean cuando se ejecuta Como les dije El método onCreate Es el método más importante Aquí es donde pasa La carga de la interfaz A través de este SendContentView Y después de ahí Se pueden configurar Las cosas que se ocupen Se pueden cargar Lo que es conexiones a base de datos Se definen En este caso Por ejemplo Se setea Para un botón Que tenemos en la interfaz Se setea una acción A través del clic En el método onCreate Aquí no tenemos nada Nada más Estamos mostrando Cuando es que se va a ejecutar En el log de la aplicación Y ahora te hablamos Ahorita Después hablamos Sobre los dos métodos Que están a viejito Pero por el momento Veamos el onCreate Revisemos si quieren También La parte de la interfaz Muy rápidamente Aquí tenemos Un LinearLayout Que simplemente Lo que hace Es acomodar Los objetos De la interfaz De manera lineal Como lo dice en su nombre Y en este caso La vamos a colocar Verticalmente Entonces A medida que coloquemos Items dentro de él Se van a colocar Una debajo de la otra En este caso Tenemos un TextView Que tiene un Hola En este caso El string Está dentro De un archivo Strings Que está dentro De la carpeta Values Que corresponde A un texto Que dice Hola Soy la actividad Main Debajo de ella Tenemos un botón Que va En este caso A llamar a otra actividad Vean la diferencia Que el TextView No tiene un ID Porque en este caso No ocupamos Hacer nada con él Pero con el botón Si Ocupamos que En actividad Escuchemos el evento Click Y haga una acción Por eso Que tiene un ID Para poder En actividad Referenciarlo Este ID Se va a crear Un identificador numérico Que va a ir En la carpeta R Perfecto Y este Creo que Así se va a ver En el editor gráfico Que trae Eclipse Ven Este es el texto Que corresponde A ese ID De hecho Ese ID También Del string Se va a crear Un ID numérico Que se crea En el archivo R Y tenemos Y tenemos El botón Que va a llamar A la zona de actividad Vamos a ver Vamos a correrla Rápidamente Mientras se carga Mientras se carga El emulador Es muy importante Recordar que Este emulador Se puede mantener Abierto siempre Y Porque la verdad Como van a darse cuenta Dura un poco Cargando Pero Una vez que lo tienen Ahí Pueden dejarlo Corriendo Lo mejor Siempre Es trabajar Con un dispositivo A mano Para ejecutar Las cosas Uno Porque El El teléfono Tiene Ciertas Perdón El emulador Tiene ciertas Ciertas Limitaciones Por ejemplo No No podemos Manejar Los acelerómetros Y Otras cosillas Ahí Que no nos Permiten Si podemos Hacer Cosas Como cambiar La orientación Pero es Un poco Más Tecillo Un poco Más Lento A más De que También Consume Bastante Recursos Pero En caso De emergencia No queda Otra Y tenemos Que a veces Utilizar El emulador También Traigo Unas cosillas Interesantes Como Que podemos Simular Una localización En caso Que esté En una aplicación Que utilice Geolocalización Podemos simular Una posición Global Del teléfono En cualquier Posición Que queramos También Podemos Este De manejar Lo que es La señal De internet O sea Simular Que tiene Cierta Potencia De recepción O que no Tiene del todo Podemos simular Llamadas Podemos simular Entradas De mensajes Del texto Cosas bastante Interesantes Que a veces No podemos Hacer O no podemos Hacerla tan fácil Como un dispositivo De verdad Ok Como ven Siempre Amanece Amanece Siempre Aparece Como es Conectado Perdón Como bloqueado Vamos a esperar Acá Y como ven Una vez que se carga Por primera vez la actividad Se va a cargar La La main En este caso Y Ok Entonces ya tenemos La actividad creada Y con ella Podemos A partir de ella Podemos A partir de ella Podemos también Llamar a otras actividades Que para eso Es que existen Las intenciones Las intenciones Simplemente Permiten Invocar Otras actividades Permiten invocar Brokers messages Permiten invocar Servicios En este caso Como estamos hablando Solamente de actividades Y las intenciones Solo nos compete Hablar sobre las Cómo A través de intentos Podemos Llamar a otras actividades Vamos al código Básicamente Lo que hacemos Hay varias formas De utilizar los intentos En la Versión En vivo Hemos Codeado Las dos formas La primera forma Es Utilizando Simplemente El Intento Y seteándole Como ven acá Seteándole La clase Y mandándole El contexto Que en este caso Es la actividad Misma Eso ¿Qué pasa? Que eso me permite A mí Ir al manifiesto Perdón Ir al manifiesto Y Sin Quitando esto Y solo seteando Donde ¿Cuál es la clase Que Define la actividad? Ya con esto Y seteando La clase Y el contexto Ya con eso Podemos invocarla Y podemos Entonces Ejecutar La La intención Seteando la clase Con el contexto Y la clase Y si ponemos De forma más elegante Y también Un poco más versátil Que nos permite Hacer cosas más interesantes Con los filtros De intención También es como Para especificar Más puntualmente Para que creemos La actividad Y Creo que No sé Como dice en español Pero Normalmente Se define más Más específicamente Cómo invocar Una actividad También Podemos Definir Las diferentes categorías Podemos definir La default Que es por defecto Obviamente La actividad por defecto Entonces Lo que hace El sistema operativo Es que cuando Se invoca La actividad Con Esta Acción Busca Por defecto Cual es la por defecto Entonces Hace match De esta Categoría Con la clase Entonces Así es como la encuentra Podemos definir Diferentes categorías Y Inclusive Tal vez Hacer Invocaciones Interesantes Pero bueno Cuando Seteamos el filtro Y setemos ya La acción El nombre De la acción Entonces Ya podemos Irnos al main Y invocar A la actividad Como está En este espacio Se le manda En el constructor Una leder String Con el nombre De la acción Que corresponde Esta corresponde A como está seteado En el manifiesto Corresponde Al android Dos puntos Name Y con esto Hace el match De cual es la actividad Que concuerda Con esa acción Y eso hace que Me permita a mí En En el teléfono Utilizar este botón Para llamarlo Como ven Tenemos un listener Ahí Que va a esperar Al evento click Y cuando hacemos Click En el botón Lo que hace es Efectivamente Llamar a la Segunda actividad Si quieren Vemos el código Segunda actividad Simplemente es Una actividad sencilla Que hereda de activity E implementa Los métodos Que recomienda La documentación De android Implementar En el Create Por fuerza Después de llamar Al método Uncreate De la clase Padre Vamos a Setear El contenido Visual De la actividad En este caso Es un layout Que se llama Main2 Como ven Es simplemente Que despliega Una línea de texto Veamos como se ve En el device Con cuerda Perfectamente Y Algo muy importante Del método OnPause Es que En este método Se recomienda Salvar el estado De la aplicación Más que todo Salvar Todo aquello Que se salve Persistentemente Por ejemplo Si tenemos Alguna base De datos O queremos Salvar Algún archivo En este método Es donde se debe Hacer Ahora si Vayamos A la main Java Para hablar De estos Otros métodos Como les digo En el OnPause Es donde Debemos salvar Cualquier cosa Que de manera Persistente Queremos mantener De la aplicación Ya sea Ya sea Base de datos Archivos O inclusive Llamar A algún servicio De internet Habría que ver Como exactamente Para que no Loquee la Interfaz Pero Se pueden Ejecutar Algunas cosas Bueno Tal vez a través De un hilo Si podemos Hacer Operaciones Ya Que se loqueen Y me va a permitir A mi Acá Salvar Las cosas Presentes Pero Cualquier cosa Que queramos Salvar También De la Interfaz Por ejemplo Campos de texto Que estén Llenos Llenos Perdón Que está Seleccionando Un checkbox O Inclusive Que Elementos De la interfaz Están Visibles Invisibles O Están colocados De cierta posición O orden Esto lo podemos Salvar En Este método Que se llama OnSafeInstanceState Esto nos va a pasar Un parámetro Que se llama Bundle Que permite Vamos a ver Que permite Guardar Más que todo Cosas primitivas O Parciables O Serializables Básicamente Enteros Longs String Shorts Doubles Diferentes cosas Que ustedes pueden utilizar Para salvar el estado De la interfaz Y ¿Cómo se recupera? Hay varias formas Una es Utilizando El método OnRestoreInstance Solo que Esta se llama Después de OnCreate Y como ven Les va a pasar A ustedes La instancia Del bundle Que se salvó O también Pueden hacerlo En el OnCreate Como ven También El OnCreate Recibe El bundle De la instancia Que se salvó Y ustedes Si ocupan algo Durante la creación De la interfaz Nuevamente Recuperar ese estado Lo pueden hacer Acá Entonces por ejemplo Si tienen algún elemento De la interfaz Que ocupan Que al momento de crear Se restora el estado Lo hacen a través de acá Y si No lo ocupan En ese momento Lo pueden hacer En el OnRestore Y básicamente Es esto Esto para verlo Rápidamente Como es que Que fue lo que vimos En el episodio 3 Versión 1 Ayer En Live En vivo Y Rápidamente Vimos Como crear Actividades Y Como más o menos Cargar la interfaz Que eso Lo vamos a ver En el siguiente episodio Y probablemente El otro martes Y Algo muy importante Que es Además de tener Crear las actividades Cómo llamarlas Entre ellas Probablemente En proyectos más avanzados Que vamos Ojalá En futuros episodios Vamos a Ya jugar un poco más Con las extensiones Con los filtros Y ya ver más a detalle Tal vez Cómo utilizar Efectivamente Los métodos Del ciclo de vida De las actividades Yo creo que Esto es por ahora Es un video De bastante corto Con respecto a lo que vimos En el episodio En vivo Y pues bien Ojalá que les haya gustado Y nos estamos viendo En vivo En los Episodes en vivo De Androides Yo soy Fraugus Y nos vemos Más adelante Chao Y nos vemos en el episodio Y nos vemos en el episodio Y nos vemos en el episodio